Bueno, intentando recuperar gente, la verdad que la semana ha sido un poco marcada, la baja de Chipi, que en el partido anterior se lesionó, creemos que fue una lesión de larga duración, bueno, aún estamos pendientes de prueba y ojalá que no, pero baja segura para el domingo. Bueno, y luego un poco marcada por la semana el partido del oro, que David ha tenido protagonismo, ha estado ayudando en entrenos y eso también nos ha dejado un poquito entre las bajas y estas ayudas que dan al oro. Es una semana un poquito más complicada para nosotros, vamos a ver si ahora a final de semana podemos ir sumando gente y llegar el domingo con cuantos más efectivos mejor para afrontar un partido importante. Un partido importante porque es contra el último clasificado, pero bueno, un último clasificado que yo creo que ha cambiado mucho de enero para acá, con un par de incorporaciones, con un cambio en el puesto interior también, y que el otro día consigue su primera victoria contra su rival más directo, Moraleja, al que ahora tiene a tiro de un partido y bueno, seguro que ven este partido como una oportunidad para ellos. Y bueno, nosotros tenemos que intentar ir a San Fernando muy serios, a intentar hacer un buen partido y bueno, es una opción para nosotros sumar allí, al ser un equipo de zona baja, e intentaremos estar lo más sólidos posibles y bueno, pues lo que sería para nosotros conseguir una nueva victoria y seguir con esas metas que nos marcamos de ir mejorando lo que hemos hecho en la primera vuelta. Bueno, ahora nosotros somos un equipo distinto al de la primera vuelta, porque la incorporación de David y luego pues la reincorporación al equipo de Douglas, que prácticamente en toda la primera vuelta no ha estado ni el 25% de los partidos, entonces es un equipo muy diferente. Yo creo que para nosotros ahora la clave va a ser el día que estamos todos, el día que estamos todos y que tenemos el roster sano, somos un equipo muy competitivo y que podemos ganar a cualquiera, entonces eso a nosotros nos da empuje para afrontar esta segunda vuelta.